...impactante antes de la pausa para la región, para la zona, para nuestros vecinos. Estamos hablando de Paraguay porque el presidente Horacio Cartes renunció su puesto al frente del gobierno a semanas de finalizar su mandato. Ratificó mi propósito de seguir sirviendo a nuestro país y a nuestra gente con dignidad y patriotismo desde el Poder Legislativo de la Nación. Escribió en el comunicado con la que presentó la renuncia. Pero claro, está dado una disyuntiva porque dicen que para la Constitución paraguaya eso no sería legal. Mediante una nota enviada al Congreso Nacional el mandatario abandonó el Ejecutivo con el propósito de jurar como senador a finales de junio, cargo para el que fue electo en los comicios presidenciales del 22 de abril cuando Mario Abdo Benítez del Partido Colorado fue elegido como su sucesor. Presento mi renuncia, es lo que estamos viendo, el tuit, la información concreta la hizo a través de la red social. Ahora la opinión pública paraguaya empieza a dividirse y también los constitucionalistas de aquel país para determinar si esta decisión está avalada por la ley y puede hacer lo que hizo y asumir la banca.